Cristobal, Colón, restaurante Colón, Felanís, y estoy aquí con Gabriel West. Hola, Gabriel, buenos días. Buenos días. Historiador, el que más sabe de Cristobal Colón. ¿Quién fue Cristobal Colón? Cuéntanos, cuéntanos, Gabriel. Bueno, realmente Cristobal Colón es un personaje muy controvertido. Históricamente se le ha supuesto que no ves. Pero en base a unas pistas falsas por motivos políticos y familiares. Estas pistas falsas surgieron ya al tiempo que vivía Colón como Ligur. Es un tema amplio de explicar. Pero siempre se ha dicho en Mallorca de que era realmente mallorquín y más concretamente de Felanís. Entonces, ¿se cree o es seguro que nació aquí en Felanís? Actualmente tenemos muchas pruebas para poderlo demostrar. El Colón de Felanís era un Colón sobrino de los Reyes Católicos, hijo natural de don Carlos Príncipe de Viana, hermano de rey Fernando el Católico por parte de padre, y de una mallorquina llamada Margalida Colón que vivía aquí en Felanís. Cristobal Colón nació aquí en 1460 en una finca que se llama Son Ramonet. En el siglo XV esta finca se llamaba Alquería Roja y Colón sostenía y su hermano Bartolomé que eran de terra rubra. Por lo tanto, esto ya refuerza que la tierra roja está aquí. Después tenemos la prueba de que Colón, mientras realizaba su primer viaje a América, a la primera isla que descubre, la isla de Guaraní, la denomina San Salvador, con el nombre del santuario de Felanís. Y ese mismo nombre, también en el primer viaje, lo puso a un río y puerto de Cuba. Después Colón, mientras realizaba su tercer viaje a América, descubrió la costa de Venezuela y cerca de estas costas se halla la isla Margalida, la isla Margarita. Pero Colón la registró en su mapa con la palabra mallorquina de Margalida, en honor a su madre. Si en el primer viaje puso a islas nombres de personajes de la corte, como es el caso de la isla Juana, que corresponde a Cuba, la isla Isabela, la isla Fernandina, fue en el tercero que él decide ponerle el nombre de su madre. Y la prueba de que lo pusiera en mallorquín, con la palabra mencionada Margalida, y como prueba de ello lo tenemos a través del mapa que dibujó el cartógrafo Juan de la Cosa en el año 1500 y que se conserva actualmente en el Museo Naval de Madrid. En este mapa está escrito Margalida. Y Juan de la Cosa trazó su mapa copiando de los que había trazado Colón en 1498, porque no asistió él en el tercer viaje, y transcribió esta palabra mallorquina. Gabriel, ¿cómo se puede llegar a tener el conocimiento que tú tienes sobre este gran personaje? Bueno, dedicando muchas horas de investigación. Mi especialidad en el tema colombino, porque el tema colombino es un tema amplio, uno puede dominarlo en diferentes aspectos, es tratar de esclarecer su verdadero origen. Empecé hace más de 35 años indagando y he encontrado muchas pruebas que demuestran que quien realmente descubrió América era el mallorquín Cristóbal Colón. Y por eso en este lugar del restaurante Son Colón hemos levantado esta exposición permanente para que cualquier persona interesada en el tema y que quiera conocer en qué se basa la tesis mallorquina, pues pueda pasar por aquí. Yo le puedo atender en diferentes días, martes, jueves y sábado de 12 a 2. Y, pero con cita previa, contactando con el restaurante Son Colón o bien contactando conmigo al teléfono de la Asociación Cristóbal Colón 971-278259 o bien a través de email gabrielbertmartorell.com Gabriel, yo estuve en Bayona hace dos años, me parece que estuve, y había, tenían una calavera, calavera digo, un barco de esos de Colón. Una calavera. Sí, bueno, no sigo repitiendo porque no lo voy a decir. Y me quedé acojonado, bueno, se dice así, bueno, me quedé acojonado por lo pequeña que era. O sea, ¿cómo podían viajar o navegar allí tanta gente con víveres, con todo eso? No fue una hazaña casi única, ¿no? Sí, es una hazaña de fuera de serie. Aparte, quien quiera ver las carabelas, las réplicas, las conservan en Palos de la Frontera, en Huelva. Allí se puede desplazar cualquier persona interesada en el tema y verá a tamaño natural como eran las carabelas, realmente eran dos carabelas y un anao. Es decir, la Santa María era un anao y la Pinta y la Niña, carabelas. El hecho de que haya en Bayona esta carabelas, se debe que al regreso de Colón les afectó un gran temporal y las carabelas se separaron. Es decir, porque la Santa María quedó balada en lo que es ahora Haití. Y entonces nada más regresó la Pinta y la Niña. Con la Niña venía Colón y con la Pinta venía Martín Alonso Pinzón. Y el temporal lo llevó hacia Bayona, a Galicia. Y después regresaron hasta Palos de la Frontera. Y Colón llegó, paró en las rasores y después siguió navegando hasta Portugal. Y de Portugal se dirigió hacia el puerto de Palos. Otra cosa que tengo que preguntarte. Colón, en el último viaje, cuando descubrió América, él tenía ya la información, ¿no? De que había gente ahí. Porque había, según he leído en algunos sitios, que un náufrago que recogió, le contó que por allí en América había gente, ¿no? Bueno, Colón empezó a preparar su viaje, yo creo, que cuando llegó a Portugal en 1476. Él iba recogiendo información de distintas personas, de los portugueses. Los navegantes portugueses le contaban de que habían visto un cuerpo de una persona que no era europeo. Un cadáver, me refiero. Habían visto troncos de árboles que tampoco eran árboles europeos. Después, él había hecho un viaje a Islandia en 1477 para estudiar la esfericidad de la tierra. Pero él realmente no iba a encontrar lo que es América como América como continente. Él iba en busca de Asia. Él iba en busca de Zipango. Zipango era como se llamaba el Japón actual. Y el Katai es lo que es ahora China. Es decir, incluso él murió sin saber que esas nuevas tierras descubiertas no eran ni Zipango ni Katai, sino que era un nuevo continente desconocido. Y precisamente quien se dio cuenta del error de Colón, que esto no era Asia ni Katai, fue Américo Vespuccio. Por eso, como Américo Vespuccio dijo que esto eran otras tierras, de ahí viene que el nombre de América, en vez de haberse llamado Colombia, le hayan puesto América por Américo Vespuccio. Tengo que preguntarte una cosa, antes de que me enseñes mucho que tienes ahí. ¿En qué idioma hablaba Colón? Colón, lo exponemos aquí, habló siempre en castellano y con palabras mallorquinas en sus escritos, tanto en él como en sus hermanos. Ramón Menéndez Pidal, el filólogo gallego, hizo un gran estudio de Colón y llegó a la conclusión que ni él ni sus hermanos no sabían ni italiano ni genovés. ¿La historia nos dice que era una persona de Colón? Bueno, cada uno lo mirará del aspecto que lo quiera ver, pero realmente hay que situar a Colón en su época, es decir, no puedes estudiar el personaje de Colón, un personaje actual. ¡Suscríbete al canal!